Le quiero hacer una pregunta, y es sobre las listas negras de Begoña Gómez en Moncloa. Y si le hago esa pregunta, porque en relación a la siguiente noticia, dice Begoña Gómez presiona a Sánchez para que destituya a Óscar López y Hernando por no defenderla. Sí. Se está ya especulando claramente que cuando alguien en el gobierno se le cruza a Begoña Gómez, pide su cabeza a Begoña Gómez. De hecho, ha pedido la cabeza de Óscar López y el señor Hernando. ¿Es Begoña Gómez la presidente del gobierno, como decía Pachi López? Bueno, según Jaime del Burgo, la presidente es la reina Leticia, que es la que verdaderamente lleva al mando. Pero bueno, eso lo dice Jaime del Burgo, no lo digo yo. O sea, en segundo lugar sería Sánchez. Mira, a mí lo que me da la sensación, Jesús Ángel, es que todo lo que es esa radicalidad bolivariana extrema, bueno, alineada con el zapaterismo de Sánchez, yo creo que por parte de su esposa es multiplicada. Es decir, que tiene bastante más radicalidad incluso que él, ¿no? Sí, decía Carlos Herrera, decía que por ejemplo Broncano era un capricho de Begoña Gómez. Sí, y perfectamente ha podido imponer muchas cosas, incluso la no dimisión de Sánchez. Que yo creo que Sánchez tuvo una reacción de, pues como, bueno, como ha dicho Fijo, para realmente lo que era, lo que se trataba era de tomarse cinco días para preparar la defensa. Porque ahora sabemos lo que ha pasado de verdad. Sabemos que fue el mismo día, el 24 de abril, cuando conoció, o el día anterior, cuando conoció que estaba la condición investigada de Begoña Gómez cuando entró en cólera y se encerró. Pero claro, Begoña Gómez le dijo, no, no, de dimitir nada, hombre. Es que no es lo mismo afrontar una situación de este tipo con tu marido como presidente del gobierno, ¿verdad? Pero realmente, es decir, la imposición de Begoña Gómez de que haya lealtades inquebrantables y que además todos a una y que además todos la defiendan de manera ciega, absolutamente ciega, yo creo que eso encaja perfectamente en el perfil de lo que estamos conociendo del personaje. Y verdaderamente yo creo que efectivamente para Sánchez, bueno, pues es un problema porque lo que le diga Begoña Gómez va a estar, bueno, es que de hecho le afecta una barbaridad. Yo creo que efectivamente cuando se encerró a escribir la carta tuvo un ataque de auténtica, como diríamos, un ataque descontrolado, digamos de descontrol de nervios, ¿no? De descontrol de la situación, incluso también cuentan y dicen que la tomó contra su entorno en la reunión que tenían allí de lo que era la ejecutiva o la del partido en, vamos, con varios ministros, cargos de Santos Cerdán también, pues la reunión no asistió Sánchez y estaba como cabreado porque entendía que no se le había prestado en el caso del proceso hacia Begoña Gómez la defensa que él quería y sobre todo que ella quería. Posiblemente ella es la que se lo reprochara y de paso pues... Entonces si ha apuntado esos nombres, el nombre de Hernando y de Óscar López, pues yo creo que esos nombres están ya absolutamente... Sacrificados. Señor Sancho, don Fernando, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo. Pues igualmente la próxima vez que hablemos seguramente ya estará sancionada la ley, lo digo por... Sí, sí, seguramente. Sí, seguramente. Sí, seguramente.